¿Cuál es ese sentimiento de venir a recibir? Mucho dolor, venimos. Venimos a recibir el cuerpo, el cuerpo de mi sobrino. Lastimosamente, ¿qué pasó? ¿Ustedes de dónde vienen? ¿En Agualá? ¿En Agualá? Sí, departamento de Saludá. ¿Su sobrino hace cuánto tiempo que salió de allá de Saludá para viajar hacia México? Él salió el 19 de abril. El 19 de abril salió él en la casa. ¿De marzo sería? Sí, así es. ¿Qué fue lo último que había hablado con él? ¿Qué pudo hablar con él hace fe? ¿Cuál es el nombre de su sobrino? Manuel Alekzán de Chostambri. ¿Cuántos años tenía Manuel? Tiene 20 años. ¿Él es soltero? ¿Estaba casado? ¿Tenía hijos? No, soltero. ¿Para qué se dedicaba él en su abril? Él estudió. ¿Por qué? Se graduó de bachillerato. Sí, así es. ¿Los papás de Manuel vinieron a recoger hoy los restos? Él no. ¿Quién es bien? Es mi mamá, mi cuñada y mi esposo que es Manuel Carrillo. Sí, por eso tuvimos que acompañar a ella. ¿Por qué decidió viajar? ¿Hay alguien que dependa de él? ¿Necesaba ayudar a alguien en especial? Sí, la mamá y su hermano también, porque son dos. ¿Cuántos hermanos tiene Manuel? Son dos. ¿Dos? ¿Quién es hermano?